Música Negro, Rasek, bienvenidos a la fiesta Guay que azul, que ya comenzó Blanco, se va a poner bien bueno Volado amarillo gris, el que te va a hacer feliz Rasek, ya te sabes My Underwear Estoy seguro que me espías y sé lo que quieres hacer Te aseguro que te mueres por mirarme en Underwear Solo dame una señal para yo saber En donde y cuando Te aseguro no me rasgo Porque quiero complacerte Inolvidable Una serie inolvidable Nuestro encuentro Te aseguro y te lo toco Te aseguro y te lo toco Te lo toco y te lo toco My Underwear My Underwear Es así fino y te va a sorprender A sorprender Sé muy bien que vas a gozar Vas a gozar Mi niña linda Si que te va a gustar My Underwear My Underwear Cuando tú lo mires Si que vas a enloquecer Si que vas a enloquecer Quiero dejar Huella vital Buen sabor de boca Tú te vas a llevar Rasex Un saludo para todas las nenas Y arriba los latinos En la producción Pepe Montes Miami Flow Son tantas las opciones Y no sé Cual escoger Son tantos los colores Y no sé Cual me pondré Cuando estemos solos Yo te voy A sorprender Te voy Te voy A desnudar Lentamente Te voy A quitar Esa inquietud Que tienes Te voy A consentir Cuando mires No vas A resistir Porque siempre Me has deseado My Underwear My Underwear Es así fino y te va Te vas a sorprender Te vas a sorprender Te voy A sorprender Te vas a gozar Mi niña linda Así que te va a gustar My Underwear My Underwear Cuando tú lo mires Sí que vas a enloquecer Quiero dejar Huella vital Buen sabor de boca Tú te vas a llevar Sé que no duermes Te imaginas Quisieras comerme Pues comencemos Que se hace tarde Hagamos algo Si te enseñas Yo te sueño Y asunto arreglado Pero el que estoy seguro Es que te voy a sorprender Puede ser una trusa Only in three days Tenemos un cachetero Hey Un bikini Boxer Cardi Crane Son muchos que compré En el mall En el mercado En la vulga En el Walmart Y uno que me encontré My Underwear My Underwear Es así fino y te va a sorprender Yo sé muy bien Que vas a gozar Mi niña linda Sé que te va a gustar Mi niña linda Sé que te va a gustar My Underwear Cuando tú lo mires Sé que vas a enloquecer Quiero dejar Huella vital Buen sabor de boca Tú te vas a llevar Tú me lo vas a quitar Yo sé que te va a gustar